bienvenidos a pr informa una serpiente pitón reticulada de entre 15 a 16 pies de largo fue capturada en el patio de una casa en el sector los ortega del barrio guadiana en naranjito la presencia de reptil que estaba cerca de unos corrales con aves y otros animales fue notificada por un ciudadano a manejo de emergencia municipal de naranjito quienes procedieron a su captura evento que quedó registrado en vídeo es importante destacar que las pitones reticuladas originarias de indonesia son la especie de serpiente más larga y aunque en su hábitat salvaje pueden medir hasta 32 pies y pesar hasta 220 libras los incidentes hacia humanos son raros generalmente estas serpientes consumen mamíferos incluso del tamaño de un ciervo y aves y ocasionalmente han sido observadas devorando presas más grandes agentes del fbi llevaron a cabo varios allanamientos esta madrugada en el residencial sábana abajo en carolina relacionados con el fallecimiento de las adolescentes tan haicha michel de jesús curret y naya paola ramos lópez de 15 y 13 años respectivamente y la masacre en el barrio campeche en carolina ocurrida el 25 de julio del 2023 en estos eventos además de las adolescentes fueron ultimados iván alfonso rivera morales de 15 años d'artagnan pablo figueroa navarro de 18 años y eric johan batista trinidad de 27 años las diligencias están destinadas a recabar evidencia que ayude a esclarecer ambos incidentes no se reportaron arrestos hasta las 9 de la mañana pero la búsqueda de pruebas continúa activamente el fbi que ya había intervenido en este mismo complejo de viviendas en agosto pasado en relación con los mismos incidentes en esta ocasión cuenta con el apoyo de agentes del servicio de alguaciles federales y agencias estatales las adolescentes según se reveló en la investigación llegaron con el trío ultimado en carolina a un residencial donde presuntamente se llevó a cabo una transacción para la compra de armas la transacción resultó en un asalto y el fallecimiento de los tres jóvenes y las adolescentes fueron secuestradas y ultimadas supuestamente para eliminarlas como testigos el vehículo donde fueron encontrados los cuerpos una toyota tacoma color anaranjado había sido hurtado previamente en un carjacking en ponce también hace unos días el fbi intervino en el hipódromo camarero en canóvanas buscando a dos personas vinculadas al caso logrando arrestar a jose martínez serrano un segundo sospechoso que podría estar cooperando con la investigación se entregó más tarde por otra parte la división de vehículos hurtados de guayama llevó a cabo una orden de registro en la residencia de familiares de naya paola en guayama donde se ocupó una guagua hurtada sustancias controladas y una embarcación varios familiares fueron citados en el marco de otra investigación una adolescente dominicana de 17 años denunció haber sido golpeada por un hombre de 48 años identificado como félix garcía john con quien mantenía una relación sentimental el incidente en río piedra se originó después de una discusión debido a unos mensajes que garcía john recibió en su celular tras la disputa ella salió de la casa y él la persiguió intentando estrangularla y arrebatándole una cadena garcía john posee un historial que incluye un caso de ley 54 en abril y otro por infracciones a la ley de armas y sustancias controladas en junio del 2018 5 migrantes fueron detenidos al intentar ingresar a la isla a través de la costa de arecibo la intervención tuvo lugar en la zona detrás de plaza del atlántico centro comercial en arecibo agentes de la unidad marítima de la policía la unidad de vigilancia marítima de arecibo y de la patrulla fronteriza de eeuu llevaron a cabo la operación tras observar una yola con varias personas a bordo los cinco hombres cuyo estatus migratorio no estaba definido fueron detenidos y trasladados por personal de la patrulla fronteriza para iniciar el proceso de deportación a su país de origen agentes llevaron a cabo arrestos en los municipios de loiza y vega alta en loiza arrestaron a edgardo allá la pizarro de 31 años pizarro residente de loiza tenía pendiente una orden de arresto por desacato en relación con un caso anterior en el que fue acusado de conducir bajo la influencia del alcohol fue presentado ante el juez orlando puldón quien determinó su ingreso al complejo correccional de bayamón hasta la fecha de su próxima audiencia por otro lado en vega alta se arrestó a jose miguel gonzález vázquez de 25 años residente del mismo municipio gonzález vázquez enfrenta acusaciones relacionadas con ley 54 en dorado gonzález vázquez golpeó a su pareja y usó lenguaje inapropiado hacia ella el sujeto fue llevado ante el juez eilín torres del tribunal de bayamón quien ordenó su encarcelamiento en el complejo correccional de bayamón hasta su vista preliminar miguel díaz burgos residente de humacao de 52 años enfrenta cargos por infracciones a la ley de sustancias controladas la intervención se llevó a cabo en la carretera 3 del barrio buena vista en humacao como parte del plan 100 por 35 durante la misma las autoridades le confiscaron sustancias controladas y 185 dólares en efectivo resultando en su arresto la jueza enid river del tribunal de humacao encontró causa para arresto estableciendo una fianza de 2 mil dólares la cual fue pagada por el acusado quedando en libertad a la espera de la vista preliminar el cuerpo de jim carlos roger mojica de 27 años quien había desaparecido desde el pasado 29 de septiembre fue identificado positivamente hoy por sus familiares en el instituto de ciencias forenses el joven había llegado a la isla el día anterior a su desaparición tras completar un tratamiento en el exterior se supo que roger mojica salió a un negocio en caguas el viernes y no volvió a ser visto el juez luis padilla del tribunal de mayagüez emitió una orden de arresto contra carlos plas méndez de 45 años acusado de robar artículos de la tienda hondipot en mayagüez plas méndez subtrajo un trimmer y un combo de trimmer y blower con un valor total de 528 dólares tras analizar las pruebas presentadas el juez determinó causa para el arresto en ausencia y fijó una fianza de 50 mil dólares para el acusado 3 residentes de virginia identificada como aicha patel de 27 años que yuribén patel de 28 años y son alidén dandan datani de 25 años enfrentan cargos por supuestamente hurtar una significativa cantidad de artículos cosméticos de la tienda sefora en plaza las américas aicha patel se robó 31 productos valorados en 1.285 dólares el 30 de septiembre por otro lado el 2 de octubre que yuribén patel y son alidén datani se llevaron 45 artículos con un valor de 1.769 dólares del mismo establecimiento la jueza brenda salas determinó causa para arresto fijando una fianza de 40 mil dólares para cada una al no ser cubierta las acusadas fueron ingresadas en el complejo coleccional de bayamón luz migdalia pérez martínez esposa de roy caracosian el hombre acusado de quitarle la vida a dos hermanos en el tribunal de caguas debido a conflictos vecinales no enfrentará juicio por una presunta infracción a una orden de protección por acecho la jueza mi bar y rivera determinó no causa para su arresto en respuesta el fiscal solicitó una reconsideración que no fue concedida una vista en alzada ha sido programada para el 23 de octubre el origen del conflicto entre los involucrados se remonta a finales del 2021 cuando caracosian se mudó con pérez martínez al sector guasabara del barrio río cañas en caguas ambas partes presentaron querellas mutuamente resultando en la emisión de varias órdenes de protección el 29 de agosto en medio de un intento por presentar cargos contra pérez martínez caracosian sin licencia de armas disparó y le quitó la vida a los hermanos ángel y rosa judith calderón pérez debido a disputas relacionadas con las colindancias de sus viviendas caracosian argumentó que su acto fue en defensa de su esposa bernardo llama díaz fue encontrado culpable por un jurado tras una acusación en la que se alega que contrató a unos sujetos para quitarle la vida a su hermano andrés llama díaz principal ejecutivo de la histórica empresa flan excedo con el objetivo de tomar el control de la compañía la jueza bilmario rodríguez que presidió el juicio dictaminó el ingreso inmediato de bernardo de 49 años a prisión estableciendo para el 3 de noviembre la vista de sentencia bernardo podría enfrentar más de 30 años de cárcel por cargos de conspiración tentativa de quitar una vida y múltiples infracciones a la ley de armas el historial financiero de bernardo refleja un salario mensual de 3 mil dólares por parte de la empresa y una bonificación anual considerable sin embargo su insatisfacción y deseo de controlar la empresa combinado con problemas personales como el uso de sustancias controladas lo llevaron a idear el plan de quitarle la vida a su hermano además el jurado también encontró culpable al gatillero jose manuel rodríguez torres quien en medio del proceso judicial se convirtió en fugitivo al cortarse el grillete electrónico la jueza ordenó su captura inmediata andrés llamadía fue tiroteado el 3 de agosto del 2021 al llegar a su hogar en cabo rojo a pesar de sobrevivir al incidente aún tiene proyectiles en su cuerpo que no pudieron ser extraídos la investigación revela que bernardo pagó 10 mil dólares a rodríguez torres y otros implicados como rodney santiago rodríguez quienes ya han admitido su culpabilidad en el caso una adolescente fue atacada con un cuchillo en el barrio amelia en guaynabo mientras salía de la residencia de un amigo otra joven arribó al lugar en un vehículo honda pilot y aproximándose por el lado del conductor atacó al adolescente con el arma blanca causándole lesiones en el bíceps y codo del brazo izquierdo tras el incidente la adolescente fue trasladada a un hospital en san juan donde recibió varios puntos de sutura debido a las lesiones la autora de los hechos que no ha sido identificada se retiró del lugar y actualmente se desconocen las razones detrás del incidente un incidente con un tanque de oxígeno resultó en quemaduras para agustín morales ruiz un hombre de 80 años en arecibo el suceso tuvo lugar en el sector montaña del barrio sabana hoyos en la carretera pr 628 morales ruiz manipulaba el tanque creyendo que estaba vacío pero al tener aún contenido el equipo explotó causándole quemaduras en diversas partes de su cara tras una llamada personal de la policía bomberos y la oficina municipal de manejo de emergencias acudieron al lugar posteriormente paramédicos trasladaron a morales ruiz al hospital pavia en arecibo aunque se reportó que su condición es estable no se proporcionaron detalles sobre sus quemaduras las autoridades rescataron a dos turistas de miami que se extraviaron en la zona boscosa de el yunque tras solicitar ayuda a través del sistema de emergencias 911 equipos de rescate y la oficina de manejo de emergencias y emergencias médicas municipal acudieron al lugar para asistir a los ciudadanos ambos turistas se encuentran en buen estado de salud sin embargo ante la previsión de fuertes lluvias y tronadas para el resto de la semana el personal del municipio ha exhortado a la población mediante redes sociales a evitar zonas inundables ríos y playas la policía y el personal de la oficina de manejo de naranjito iniciaron la búsqueda de leonides pacheco un hombre de 81 años pacheco fue visto por última vez el martes a las 9 de la mañana en el sector cabo vázquez del barrio lomas en naranjito el octogenario salió hacia su finca para trabajar con unas vacas y desde entonces no ha regresado a su hogar i y me 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 me